Se ha solicitado la intervención del Fiscal Provincial de Prevención del Delito a efectos de prevenir la posible comisión de los delitos de alteración del paisaje y de responsabilidad de funcionarios públicos por autoramiento ilegal de derechos. Toda vez que en virtud de la ejecución del proyecto de inversión se está comprendido la tala de las palmeras de acá de la Plaza de Armas de Chincha. En ese sentido, a fin de prevenir la comisión de delitos ambientales se solicita la participación del Fiscal de Prevención del Delito. Hemos venido acá con gente del Ministerio de Cultura a efectos de realizar la inspección toda vez que también la Plaza de Armas ha sido declarada como Patrimonio Cultural de la Nación y en esa resolución viceministerial que la declara como tal se ha establecido en el artículo segundo que cualquier intervención a la plaza debe contar con una autorización previa del Ministerio de Cultura. En ese sentido, el personal del Ministerio de Cultura ha venido a verificar cómo se encuentra en este momento la plaza a efectos de que no se sigan realizando obras.